Luchando por los problemas que hay en Panamá y también para decirle a los presidentes que vienen de los países del mundo lo que hay aquí en Panamá, aquí nosotros estamos defendiendo la naturaleza, el agua, el ambiente la salud de los pueblos originarios y campesinos entonces casi todos los ríos aquí en Panamá los tienen ya dados en concesiones no hay salud, hay casas en las que los gobiernos han dejado, pero es como poner una galera y punto pero sin ninguna pastilla, sin ningún medicamento para darle a un niño, a una mujer, a un hombre, no lo hay y eso ocurre a nivel del país, ese es uno el otro es el problema de las tierras las tierras no las quieren quitar como de lugar nosotros no queremos ir a ese extremo porque nuestra tierra quedó para nosotros trabajar el otro asunto es la forma de la soberanía entre nosotros dentro de los gobiernos que hay dentro de América Latina entonces hay gobiernos que azocan y disimulando que hay una democracia y yo le digo una cosa que en nosotros no hay todavía una democracia que en realidad nosotros conozcamos que es democracia no lo hay, hay una democracia pero entre comillas pues esa democracia entre comillas viene de muchos siglos atrás pero nosotros queremos una democracia que en realidad todo sea repartido todo sea para usted y para el otro y para el otro aquí no lo hay, que es lo que nosotros estamos aquí para presentárselo a los presidentes que nosotros no queremos un tipo de proyectos porque eso daña la naturaleza, daña la salud al hombre y a todos entonces eso nos trae a nosotros aquí y nosotros vinimos ayer una comisión a estar aquí en este parque y una de las cosas más principales que también hemos llegado hasta acá es para ser solidario con Venezuela, ser solidario con Cuba porque estos países han sido muy atropellados del imperio norteamericano entonces nosotros como campesinos panameños nosotros no estamos de acuerdo con esos atropellos profesionales marca eso para que nosotros veamos y la lucha esté a favor del pueblo están llegando delegaciones de los países de acá de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, de México de los compañeros indígenas de México porque hay otros problemas, que es igualito, amenazas y amenazas entonces ellos van a venir para darnos cuenta de lo que está pasando allá porque ellos también nos van a dar esa información y eso es lo que nosotros queremos que hoy, mañana, estas cumbres de los pueblos se den cuenta porque yo estoy seguro que los problemas que hay aquí están a nivel mundial es lo igualito nuestro objetivo es unirnos como pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!